Hola, ¿cómo andan? Les comparto el último viaje que hice al campo. Llegué a la madrugada y ya al mediodía me esperaba un cordero al asador para tener energías para la vacunación de las ovejas. Lamentablemente la sarna ha vuelto a estos pagos y se la está combatiendo con vacunación y baños. Aprovechamos que se ha juntado para señalar y se revisa el estado de los animales. El que recibe la dosis es marcado con tiza azul. Ahí estamos buscando unos animales que se nos escaparon a la vacunación pero hoy nos encontramos. Son cuatro, tiene que ser cuatro. ¿Dónde me paso a buscar? ¿Dónde me paso? ¡Suscríbete al canal! 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 Se confunde el perrito con él ¿Este cuánto tiempo tiene? Este tiene dos meses, ayer no se va a hacer Esa categoría tenía 14 Hay uno recién nacido ¿Cuánto tienen cría al lado? Y ahora ya se están pasando Eso es lo que quedaron para La última ¿Cómo se llama este? ¿Bravo este? ¿Ese? Tommy El líder de la manada Bueno, estamos viendo Que pasen bien Caballero Que siga bien Otro día Bueno, que pasen bien Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense a los chivos Bueno, que pasen Ojalá salga todo bien verde La guarda Sí, gracias Chau, nos vemos Chau 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 Ahí está el palo Ahí está el palo Chau 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 A la noche nos fuimos a una fiesta bien campera en Maquinchao. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, nos invitamos a bailar, a disfrutar esta hermosa noche en el establecimiento de Creosito, aquí en los pagos de Maquinchao, y arranca a sonar en vivo, la cumbre, la cumbre, y los invitamos a bailar. A bailar, a bailar, porque la noche se hace corte, arriba, arriba nomás, buen, 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 esa. Y eso sí, no se me quede sentado, vamos a la pista, vamos a la pista, vamos a bailar, vamos a disfrutar esta fiesta cantina a la noche. A bailar, a bailar, a policía, a policía, a policía, a policía. Bueno, es todo por ahora, esta visita no termina acá, hay segunda parte. Nos vemos.